y yo creo que la persona que le hizo esto pues es un youtuber porque dijo que era una persona pública hola que tal a todos mis dramalovers bienvenidos nuevamente a este canal para el video del día de hoy les traigo este drama con Kaeli quien el día de ayer estuvo publicando algunas historias de instagram y la cosa se puso que arde pero antes de eso quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama vamos con el logo y comencemos con el video bueno pues les cuento que por estos días no ha habido mucha polémica o no ha habido tanta polémica como en otras ocasiones y yo creo que porque toda la gente anda de vacaciones y anda festejando ¿no? pero el día de ayer bueno pues viendo las historias de instagram me encontré con estas de Kaeli que la verdad se pusieron que arden les leo la primera historia ya basta ayer salí con una persona que creía era especial para mí hoy la pienso como la persona más asquerosa del mundo junto con otros que desgraciadamente me tocó vivir la experiencia en este año esta idiota de ahora trató de aprovecharse de mí en el sentido que a pesar de decirle que no él me detuvo con su fuerza y estuvo a punto de hacerme algo que me hubiera dejado marcada de por me tenía detenida y yo sin poder quitarlo de encima de mí le gritaba que no lo hiciera y él se burlaba de mí haciéndome sentir que estaba loca al final se quitó y se fue después de robarle que no lo hiciera que me soltara después puso estas historias hablando y al final puso este otro post no sé ya ni qué decir al respecto de lo que escribí solo quiero que sepan que estoy bien o sea que me vean que realmente estoy bien tengo muchísimo coraje o sea pero coraje inmenso shock de que no puedo creer que esto haya pasado no puedo creer que la persona que lo hizo sea la persona que lo hizo si ustedes supieran quién es que también se choquearían porque pues sí lo conocen también y bastante y bastante es una persona que hasta conoce a mi familia mi papá me vino a visitar y literal él vino a traerme una cosa a mi casa y mi papá salió, lo saludó o sea qué maldita persona tan asquerosamente enferma tienes que ser para o sea literal para hacer algo así después de qué asco, qué asco yo solamente ya lo veo como otra persona más en mi vida que cayó tan bajo o más bien demostró lo que en realidad es y estoy más bien feliz de eso para no volver a hablarle a esta persona en la vida o sea es un asco de persona ya en serio ya estoy harta, estoy cansada estoy en shock de que no puedo creer que haya tanta gente tan asquerosa y enferma o sea lo bueno es que este año ya se acaba y esperemos que el próximo año las señales porque yo pensándolo bien si hubo señales que debía alejarme desde antes de esta persona y no las escuché y pudo haber sido demasiado tarde así que escuchen, neta, escuchen las señales pero gracias por sus mensajes que hay liquers y estoy bien, ok toda este asco de gente se aleje de la familia que hay liquers porque de ninguno de ustedes les debe de pasar algo así nadie se merece algo así y pues ya, saber, prestarle más atención a las y pues ya, algo que quiero aclarar es que no esperen que vaya a llorar o subir historias siguientes tristes y demás o sea no, ya, punto y aparte yo ya no voy a llorar más por gente asquerosa enferma que no valga la pena no me van a derrotar ni hoy ni nunca y más bien ya, familia Kailikers vamos a seguir sonriendo como siempre así que esperen puras cosas felices y que esos malditos asquerosos gente enferma pues en la vida lo tendrán que pagar de alguna manera pero no derrotándonos nunca Kailikers nunca, nunca maldito enfermo asqueroso por cierto, sé que vas a ver esto y quiero que sepas que si te apareces en mi casa por un segundo llamaré al 911 al instante para denunciarte y te lleven detenido con el video que tengo de las cámaras de seguridad en donde se ve cómo me tenías detenida forzándome y yo gritándote que me soltaras y bueno, pues después de ver estas historias de Kailikers pues sí, la cosa se puso otra vez intensa con ella y yo creo que la persona que le hizo esto pues es un youtuber porque dijo que era una persona pública entonces yo creo que era un youtuber y que era alguien muy cercano a su familia entonces no la sigo tanto hace mucho que no la sigo tanto entonces pues la verdad es que no tengo ni idea de quién es pero bueno, si ustedes tienen ni idea de quién fue por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios y en respecto a este tema pues la verdad es que no sé qué pensar de verdad que no sé qué pensar porque por un lado pues claro que quiero creerle y sé que está súper mal eso de lo que está acusando a la persona pero otra vez no está dando nombres y si en esta ocasión sí tiene las pruebas que son las videocámaras de seguridad de su casa ¿por qué no lo denuncia? me podrían decir ay no, tienen miedo, lo que sea bueno, eso pudiera pasar aquí aquí si denuncias a alguien bueno, a veces te sale contraproducente, ¿no? pero de igual manera tienes que denunciar, ¿no? como ciudadano es tu obligación ir a denunciar y más ella siendo una figura pública pero bueno, el caso de ella es diferente porque está en Estados Unidos allá la ley funciona muchísimo mejor que aquí entonces ¿por qué no lo quiere denunciar? eso es lo que no comprendo y eso es lo que hace dudar nos hace dudar a muchísima gente si será real o no será real porque ¿por qué no está denunciando, no? y bueno, de ahí me fui a Twitter para saber qué es lo que está diciendo la gente Kaeli debe de hacer una denuncia este tipo puede hacerle daño ¿alguien sabe si Kaeli dejó de seguir a algún hombre en Instagram? ¿ya vieron las Insta Stories de Kaeli? qué mal pedo de las personas que se aprovechan así de ella ojalá dijera quién es para que quede cancelado y los que lo rodean se cuiden que si lo que acaba de postear Kaeli en sus historias de Instagram es cierto o falso se viste muy revelador o muy vulgar que si afloja bien fácil a todos ¿a quién le importa? son sus nalgas, es su pedo si no te afloja, no te afloja y ya y bueno pues esto es lo que está diciendo la gente en Twitter y la verdad como les digo no sé qué creer al respecto y no voy a emitir mi opinión en este momento porque aún no sé no sé si le creo no sé si no lo creo pero lo más importante de esto es lo que opinan ustedes por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto porque quiero leerlos bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama